Vamos al clásico mexicano, el cabezazo aquí, que perdía Vicente Sánchez el gol para el América. Aquí la tuvo el conjunto de las Águilas con Bozo, pero perdió el ex Santos. Aquí lo va a tener el Bofo Bautista y bien, el arquero Memo Ochoa, evitando el tanto. Y aquí otra buena atajada de Ochoa, tras el remate de Arellano. Aquí lo va a tener Bravo y esa pelota que se va fuera de la cancha. El partido terminó 0-0 el clásico del fútbol mexicano.